Las manos viejas Con la mirada avergonzada del artista Le pega con rabia a un teclado que ni ve Las manos viejas sobre el piano de un pianista Están tratando de cubrir la situación Y mientras cantan en la barra los bromistas Él ahoga su pena con un trago de alcohol Ya pasaron los días de la ambición Ya no hay fantasía en su ilusión Fue detrás de la gloria igual que yo Se repite la historia Solo cambia el actor Las manos viejas sobre el piano de un pianista Son fiel reflejo de un destino que forja Con el pretexto de su suerte egoísta Él vivió solo en sueños Y su vida gastó Ya pasaron los días de la ambición Ya no hay fantasía en su ilusión Y su vida gastó con un día de la ambición Fue detrás de la gloria, igual que yo, se repite la historia, solo cambia el actor. Fue detrás de la gloria, igual que yo, se repite la historia, solo cambia el actor.